En poco más de 10 minutos, la Policía Federal desalojó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenían un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace más de tres semanas por su inconformidad con la reforma educativa. Antes del desalojo, los maestros de la CENTE mantuvieron un diálogo sobre Avenida 20 de noviembre con el secretario de Gobernación del Distrito Federal Héctor Serrano y con el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, en donde se les propuso a los docentes trasladar el campamento que mantenían en el Zócalo a una plaza menos conmemorativa para poder realizar las fiestas patrias, a lo que los maestros pidieron dos horas para consultar dicha propuesta con sus bases. Cumplido el plazo, los dirigentes de las secciones de la CENTE pidieron a los maestros dirigirse rumbo al Monumento a la Revolución, a lo que los docentes se negaron provocando una confrontación entre Policía Federal, simpatizantes de la Coordinadora y sus integrantes. Esta es la ciencia de otros Tempó traumáticos, toda la Revolución, a los deüdio wave de la Universidad de Tottenham, es el Revolución, a los deudir a la Centrada de la Unión Europea de la Universidad de Sanofón, en elASTENATologically Five B находятся En el eje central, al cruce con 16 de septiembre, fueron encapsulados un grupo de maestros, entre ellos los líderes de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, y de la sección 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo. Para ser liberados, los docentes tenían que mostrar una identificación que avalara fuera de la CENTE. ¡Eh! ¡Déjalo pasar! ¡Avance! ¡Avance! ¡No se queden, compadre! ¡Avance!